De regreso para platicar mi querido Alex acerca de atletismo. Presentaron ayer la quinta carrera Sadassi que se va a correr en el fachilleramiento de las Américas, que es espectacular. Y bueno, el grupo Sadassi está cumpliendo de hecho 40 años de servir a las comunidades en nuestro territorio nacional. Entonces, bueno, pues de esta manera lo celebran con un evento deportivo. Este es Iñaki de la Parra. Iñaki de la Parra ganó el Ultraman, que es un triatlón para locos, técnicamente hablando, en Hawái. Él es campeón mundial de esa prueba. Y la prueba, bueno, nada más les digo rapidito, son 10 kilómetros de natación, 320 kilómetros, no, 420 kilómetros de bicicleta y luego 84 kilómetros corriendo. Bueno, lo hizo en 24 horas y minutos, ¿no? Mira, en que estaba escuchando esos números que dabas, yo por 4 kilómetros quedo corto, porque yo corro hasta los 80. Ah, correcto, me parece muy bien. Pues no, eso es espectacular, digo ya, nadar los 10 kilómetros y luego los 400 y feria de bicicleta, eso es una locura. Sí, es una prueba. Pero este hombre que es mexicano, que ha vivido en Yucatán, pues es el embajador de esta competencia, este quinto evento de Grupo Sadassi, bueno, pues seguramente va a ser espectacular. Va a haber carrera de 10 kilómetros, va a haber caminata de 5, la gente se puede inscribir. Y ya sabemos que esta carrera es para ayudar a la fundación Cedid Down, que ayuda a los chavos que tienen síndrome de Down. Aquí está justamente Angelina González, que es la presidente de Cedid Down y que, bueno, pues también es una carrera con causa. Pues ayer fue la presentación entre los competidores, que además ahora van a poder ser hasta 3 mil, se incrementó el número de competidores para este año. Bueno, pues se van a rifar al final, viajes para dos adultos y dos niños a Disney, además 5 viajes a la Rivera Maya. Va a haber una donación de 100 mil pesos para la fundación Cedid Down, a eso se comprometió Grupo Sadassi. En la voz de Caro López, que bueno, pues aquí la tenemos con las medallas conmemorativas y con el presidium. Y bueno, el costo de la inscripción es de 150 pesos a la carrera y a la caminata y para los niños de 80 pesos, porque también va a haber competencias para niños y se ha preparado de manera importante. Carrera de 500 metros para niños de 5 a 8, carrera de 1000 metros para niños de 9 a 12 y carrera de 1500 metros para niños de 13 a 15. O sea que es un evento para que participen absolutamente todos. Es una carrera que ya se convirtió en clásica en Yucatán. Ya la gente la espera año con año y cada vez está mejor. SadassiYucatán.com.mx es donde ustedes pueden tomar todos los detalles acerca de esto. Hay una premiación en cada una de las 10 diferentes categorías de 2000 pesos al primer lugar, de 1000 al segundo y de 500 al tercero. Sin embargo, hay 10 mil pesos al primer lugar absoluto, 5000 pesos al segundo lugar absoluto y 3000 pesos al tercer lugar absoluto en ambas ramas. Entonces, bueno, esto indudablemente, pues además es una bolsa interesante. Las inscripciones pueden ser, por supuesto, en el Estadio Salvador Alvarado, en la caseta de las Américas y en las instalaciones de grupos Sadassi en la ciudad. El recorrido por el fraccionamiento de las Américas es excepcional. ¿Hiciste entrevistas? Sí, claro, platicamos con la gente y aquí está lo que nos contaron. Sí, es ya la quinta edición de la carrera Sadassi. Año con año vamos creciendo. Este año esperamos a 3 mil corredores. Y también incrementamos el cupo de la carrera infantil a 500 niños. Es una hora importante para nosotros. Estamos de aniversario. Cumplimos 40 años a nivel nacional y contaremos con grandes sorpresas. Entre ellas, el embajador de la carrera será Iñaki de la Parra. Otra vez en extraordinarias instalaciones para poder correr la ruta. Está muy padre. Yo creo que la invitación queda abierta para que la gente venga a disfrutar la carrera, que al final se trata de eso. Sí, es un día de fiesta, de convivencia. Es una carrera familiar. Igual contamos con la caminata de 5 kilómetros. Si ya conocen las Américas, también contamos con amplias avenidas. Como comento, es una ruta muy fácil y muy amena para disfrutarla en familia. Es un importante evento para el primero de marzo. Una de las actividades de este fin se va como un triatlón. Ahorita en esta rueda de prensa, la verdad, es imprescindible para Yucatán. Con Iñaki de la Parra, Ultraman, la verdad, es un genio del deporte atlético. Se dice fácil, la verdad, 10 kilómetros, bicicleta, ciclismo 80 kilómetros y sobre todo en carrera, cuántos años que hay en bicicleta y 80 kilómetros en carrera. Yo creo que es una persona sobredotada. Bueno, rompes, yo creo que con paradigmas, ¿no? Sobre todo porque suena mucha distancia. Y dices, ¿cómo un ser humano va a hacer mucha distancia? Porque te dicen, hay 100 metros planos. Bueno, sí son 100 metros planos, pero en menos de 10 segundos. O sea, también es llevar al cuerpo humano a un límite, pero aquí lo que llama la atención es la distancia, aunque sea más lento el ritmo, ¿no? Pero sí es algo donde yo he aprendido como ser humano a que los límites están cuando hay una desconexión entre el cuerpo y la mente. Bueno, después de estos prácticamente 6 meses que no sabíamos qué pasaba con mi salud, regreso ahorita en enero con todo a reconstruir la temporada. Y vamos sobre el campeonato mundial de Ultraman en Hawái a finales de noviembre de este año, como me lo propuse desde hace 5 años y vamos a ganarlo para México. La gente de Cedid Down también hace un trabajo muy importante y ellos van a ser la gente a la que ellos apoyan beneficiados con esta carrera. Es un trabajo de corazón el que hacen ellos. Sí, claro. Bueno, la asociación tiene 4 años y medio. En el año surgió la intención de abrir una nueva asociación a favor de las personas con síndrome de Down, con servicios especializados, de intervención temprana, de logopedia para desarrollar habilidades de comunicación y de lenguaje tempranamente, y de educación especial o lo que es pedagogía especializada, ¿no? Con métodos de lectoescritura especializados, de intervención en el pensamiento lógicomatemático de los chiquitos. Entonces, bueno, y un tanto para apoyar y estar fomentando la inclusión educativa en escuelas normalizadas o en ambientes normalizados. De tal manera que la idea es sembrar semilla en esta asociación que ya tiene 4 años y medio, para tener jóvenes y adultos con síndrome de Down, viéndolos cada vez más en ambientes laborales normalizados, pero como parte de un recurso humano como han dado ya ejemplo algunos otros países en Europa. Sí, actualmente pues tenemos 36 familias, pero pues como se comentó en la red de prensa, han pasado a lo largo de estos 4 años y medio, varias familias alrededor de 50, incluso tenemos algunos programas foráneos y gente que viene tanto de Campeche como de Tabasco y Quintana Roo para orientación, así como para los programas foráneos de los niños. Las personas, las familias que tienen hijos con discapacidad son las personas que necesitan constantemente ser apoyadas y ayudadas, porque un integrante con discapacidad en una familia es un gran esfuerzo para la familia. Entonces es un reto para la sociedad la integración de personas con discapacidades. Este tipo de discapacidades y este tipo de carencias a nivel social requiere del apoyo de todos, no nada más de la parte de gobierno ni de la iniciativa privada, de la parte familiar, de todos como país.